Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven por el mundo, con su nombre, sin con su hermana, con su mano, mar que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, que no la puede cambiar, lucha por tu lugar, que vengo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que viva, 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 que viva Cristo, que viva. Que viva. Es que aportó a que las viejitas no subían, le dimos lesión. Salud. Salud. Salud.